El plan que tenemos es un plan no solo para Mbappé, para Neymar, para Messi, para todos los buenos jugadores que tiene el PSG. El plan es de jugar como un bloque, con balón, sin balón, de meter intensidad en el partido, de ser intenso, no va para 90 minutos y un partido que tiene que ser inteligente. ¡Es solidero! ¡Es solidero! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, saludándolos en una nueva jornada de Champions, acompañándolos. Otra vez con Real Madrid y el París en el partido de vuelta, como veíamos en la apertura, a 30 segundos del final, la victoria del equipo de Pochettino. Hoy, pasados los días, pasadas las semanas, ya se empieza a hablar de otros temas. Lo hemos hecho con Gemma durante esta jornada, lo haremos ahora, en un rato nada más, con Diego Latorre. ¡Es solidero! 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 Es extraordinario lo de la cara, ¿no? Señoras y señores, así va el Madrid. Courtois en el arco, Carvajal, Militao, Allá, Banacho, que aparece, recordemos por que no juega, bueno Marcelo tampoco lo eligió y por supuesto Mendy está suspendido Modric, Valverde, la gran novedad Kroos, Asensio, Benzema Vinicius Señoras y señores, así va el París, Diego Muy bien, con Donnarumma ya titular por lo menos en la Champions, Hakimi, Marquinhos Quimpenbe, Méndez, Danilo Berratti, Paredes veamos a Danilo también en el partido, que es lo que hace, tuvo un rol muy importante en la ida, Neymar Messi, Mbappé Señoras y señores la orden del juez y el partido en marcha, Mbappé, bicicleta y va por el otro lado, Neymar la pelota de Courtois así el Madrid acepta el desafío de jugar contra Mbappé pierden con Kroos se viene Carvajal y en cualquier momento puede gritar el Madrid señoras y señores es impresionante donde están Messi Neymar y Mbappé anda por ahí entre cuartos y no podía Militao se viene Mbappé atención Mbappé salva Courtois que raro que no pudo cruzar el remate acá fue a cerrar con la derecha cuando con la izquierda lo solucionaba pero contra Mbappé no se puede dar ese tipo está claro la pelota la va rebotando Mbappé para Neymar Neymar que buena jugada porque parecían pases sin intención que no iba a aparecer el cambio de ritmo pero falta falta tiro al arco bueno el Madrid con esta jugada lo que decía que no es un equipo diseñado que atajada que atajada en Aruma la apuntó para Neymar atención ahí está Neymar vino para Messi que bien la picó la pelota otra vez Kimpembe que levanta el pelotazo parecía adelantado veremos ahí está Méndez veremos cómo termina la jugada vino para Mbappé pero parecía adelantado se la tiro libre lo investigarán a ver sí el cambio que se vino para Bézema que nueve que nueve que capitán saque de arco sí porque la cancha es su casa no el área pero cuando está en el área sabe los secretos cómo se fue Alejandro pero la perdida con Méndez saca esa pelota Neymar corre Mbappé y agarrate que se viene si escapa y está señoras y señores le tiró gol 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 el parís lo hizo Mbappé señoras y señores 39 minutos de este primer tiempo inexplicable mano a mano cómo quedó Mbappé con uno solo del Madrid gana París uno será todo el tiempo tenés un puñal en la espalda duele más duele menos pero el puñal lo tenés una pelota que pierde Carvajal se nubló Carvajal no sabía quién darla paredes fue raspó la pelota un pase inmediato gran pase ahí está Mbappé uy qué bien la hizo viene goloso gol pero no vale qué maravilla está lo que hizo lo sentó aunque no valga lo que hizo engañó a los ojos de todo el mundo sí sí está qué bien Hakimi cómo interpretó no, no engañó todo si yo era Courtois pasaba de largo y cualquiera qué bien Danilo porque esa era una pelota profunda pero Danilo estaba delante extraordinario Berratti y Donnarumma qué lío que hizo ahí está Vinicius espera Benzema gol el Real Madrid señoras y señores qué hizo Donnarumma la parte uno para el Madrid uno para el París era lo que no podía suceder en una noche bastante apacible para el París dudó se le interpuso Benzema que tampoco es de esos jugadores pero claro la retuvo tanto esperó tanto el pase nadie se le mostraba que demoró más de la cuenta está cortada gran pase para Vinicius que va ahí se va contra Danilo se va se va se va se frenó se demoró se encerró llega Modric Modric para Benzema y está gol gol el enganche con la pelota parecía indeciso nuevamente aparece en escena Modric está habilitado qué jugador Modric por favor qué jugador Modric después Benzema resuelve porque controla y hay un desvío en Marquinhos acá ahora si el arranque en vez de Vinicius no se embate ¿eh? no claro porque la pelota como bien decía le da Modric así se viene Vinicius cierra Marquinhos le queda bien se va la primera la presa gol 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 Sala Benzema 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 el mejor nueve del mundo señoras y señores para mí acaba de marcar el tercero lo hizo Benzema de primera, de cachetada sin que nada pueda hacer Donnarumma tres para el Madrid uno para el París el genial Benzema lo hizo sacan del medio, Donnarumma se quiere enterrar en el Bernabéu, sacan del medio la captura Rodrigo que entró muy bien, Marquinhos lo que hace, le quiere dar un pase a Kimpembe y Benzema de primera con el externo, alerta, atento Benzema que le dice a Mbappé la tapa de los diarios voy a hacer yo con el pie derecho allí va Leonel, va Messi techo y afuera saca de arco con todo el respeto este partido merece una larga porque es un partidazo tiempo cumplido señoras y señores por este señor por este genial capitán que tiene el Madrid Karim Benzema el Real Madrid elimina el París en octavo de final el hecho de conceder un gol que no ha sido legal porque ha sido falta creo que explica la excepción en el cual el curso del partido cambia cambia la energía cambia cambia las emociones y está claro que todo lo que venga después siempre va a estar condicionado por una acción tan determinante en el juego que no ha sido penalizado con faul sobre Benzema en octavo de final 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 es su weekly routine ¡Suscríbete al canal!